Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo respecto a este gran canal de Espiritismo Vargas el día de hoy les enseñaré una muy poderosa fácil y corta oración antes de dormir se las recomiendo que la practiquen todos los días y van a ver muchos buenos resultados durante la noche para conciliar el sueño mejor van a dormir mejor en el nombre de dios sin más preámbulo comencemos con esta poderosa oración cuatro esquinas tiene mi cama cuatro ángeles me la guardan san juan san marco san luca y san mateo los santos apóstoles han de vigilar mi sueño en esta hora y en este momento para ser libre de todos los males que a mi cuerpo ande quieran afectar o piensen afectar y que todo lo humano se retire durante la noche de al lado mío porque mi santo ángel de la guarda me protege y me libera de todo mal de toda mala influencia y toma el peligro al final de esta poderosa oración yo les recomiendo personalmente que al terminar recen siete padres nuestros y se persinen en el nombre de dios y traten de conciliar el sueño se darán cuenta de que podrán conciliar el sueño mejor y al mediado de los días que practiquen esta oración verán que poco a poco mejorará su sueño dormirán bien en paz en calma y todo el siguiente día será lleno de éxitos amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olvide suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos